Antes o después, todos tenemos que enfrentarnos a la música ¿Quieres ver bailar en serio? Sí, quiero ver bailar en serio Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Sí